¡Ja, ja, ja! ¡Ha llegado el gran día! ¡Hoy por fin tendré un hermano! ¡Hola, hermano! ¡Bienvenido, DocDog! ¡Oh, esto está! ¡No! ¡Mejor apresúrate! ¡Mis cosas no se ordenan solas! ¡Hijo, llegaste! ¡Papá, se los quiero! ¡Hijo, por qué tiras las cosas de tu hermano! ¡Qué vergüenza! ¡Recógelas! ¡Debieron adoptar a un conejo! ¡Esto apesta! ¡Mi propia habitación! ¡En la perrera dormía en el suelo! ¡Tengo una cama! ¡La llenaré de mis pulgas! ¡Esto pesa demasiado! ¿Qué? ¡No, DocDog! ¡Mamá se va a enojar! ¡No puedes saltar! ¡Mira, mejor en el piso, sí! Eres el alma de la fiesta, ¿verdad? ¡No! ¡Es más divertido saltar aquí! ¡No! ¡Aquí miras divertido! ¡Bájate de una vez o quieres pelear! ¡No eres tan tonto! ¡Pues sí! ¡Quiero pelear! ¡Te dejaré tonto! ¡No! ¡Era una broma, hermano! ¡No quiero pegarte! ¿Qué diablos haces, mi mente? ¡Acusarte! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Le pegaste a tu hermano! ¡En esta casa no aprobamos la violencia! ¡Papá, él se golpeó solo! ¡Nunca pensé que fueras un mentiroso! ¡Él me pegó en la carita, mami! ¡Ya, mi bebé! ¡Aquí está, mami! ¡Perro malo! ¡Perro malo! ¡Pero mamá, yo soy bueno! ¡Silencio, mocoso! ¡Ahora dormirás en el sofá! ¡Malcriado! ¡Sana, sana, colita de rana! ¡Papá y mamá no me creen! ¡O extraño mi camita! ¡Este sofá es demasiado para ti! ¡Veremos qué puedes hacer si no escuchas nada! ¡Buenas noches, tontos! ¡Ahora sabrán de lo que soy capaz para convertirme en el único bebé! ¡Mami! ¡Han destruido nuestro hogar! ¡Quiero una hamburguesa! ¿Eh? ¿Qué demonios? ¡Nuestro hermoso papel tapiz está arruinado! ¡Tal vez se mete un ladrón a casa! ¡Un regalo, tonto! ¿Un regalo? ¿Qué? ¡Padres! ¡Dog Day lo hizo! ¡Mira! ¿De qué hablas, hijo? ¡Oh, Dog Day! ¡Mamá, ¿de qué hablas? ¡No es lo que ustedes piensan! ¡No te crees artista, eh! ¡No bajo mi techo! ¡A la calle! ¡Lo siento, hijo! ¡Es por tu bien! ¡Esta es mi vida ahora! ¡La calle, el frío y lejos de mi familia! ¡Esto no es justo! ¡Por fin! ¡El palacio es mío! ¡No puedo creer lo fácil que fue! ¡Ese par de viejos y su hijo son unos tontos! ¡Qué rico sabe el éxito, eh! ¡Hijo! ¿Qué te dije de comer en el sofá? ¡Esta casa es un basurero! ¡Te dije que ordenaras! ¿Ordenar? ¡Qué asco! Yo no toco eso ni loco. ¡No seas grosero con tu padre! ¡Tu deber es limpiar la sala y recoger tu basura! ¡Hazlo ahora! ¡Ajá! ¡Claro, lo haré mañana! ¡Ya empezó mi programa! ¡No le hables así a tu madre, niño! ¡Debes respetar las reglas de esta casa! ¡Nos dijeron que eras un perrito bueno! ¡Y eres un malcriado! ¡Pero, pero! ¡Me voy a mi cuarto! ¡Nucha de cine! ¡Dame un poco! ¡Esos tontos! ¿Quiénes se creen para hablarme así? ¡Creo que no les caerá bien un poco de calor! ¡Nunca sabrán lo que pasó! ¡Amo el calor del lugar! ¡Se me olvidó preguntar hacia dónde iba este bus! ¡Diablos! ¡Ey! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Ese loco quemó mi casa! ¡Y ese era fotogénico! ¡Ay! ¡Se pasó de la raya! ¡Chopera, aquí me bajo! ¡Por favor, abra la puerta! ¡Debo rescatar a mi familia! ¡Ábrete, vamos! ¡Debo salir de aquí! ¡Lo haré por mi familia! ¡Vamos, Doc Day! ¡Sé valiente! ¡De acuerdo! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, no! ¡Mi pie, mi cabeza! ¡Ay, mi colita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tubo ponerme de pie y convertirme en héroe! ¡Amo los espectáculos, hermano! ¡Es cuestión de tiempo para que empiece el show! ¡Delicioso! ¡Mi casa está en llamas! ¡Eres un monstruo! ¡Mereces estar en la cárcel! ¡Ay, dime algo que no sepa! ¡Creo que eres un bebé llorón! ¡Hijo, ayúdanos! ¡Sálvanos, por favor! ¡No hay ganado! ¡Papá y mamá! ¡Yo lo salvaré! ¡Ay, está demasiado caliente! ¡No, debemos ser valiente! ¡Vamos, Doc Day! ¡Mamá, papá! ¡Oh, no! ¡Espero que no estén muertos! ¡Estoy asustado y preocupado! ¡Ay, tengo mal presentimiento! ¡Te voy a sacar de aquí, papá! ¡Vamos! ¡Debo salvarlos como sea! ¡Ay, están muy pesados! ¡Ah, papá! ¡Un poco más, familia! ¡Cuando despierten iremos a un picnic! ¡Ja! ¡Huele a perros asados por acá! ¿Pero quién llamó a estos payasos? ¿La policía? ¿Qué hacen aquí? ¡Ay, no! ¡No pueden verme aquí! ¡Necesito crear una cortada! ¡Solo debo disfrazarme un poco! ¡Oh, no! ¡Señor policía! ¡Necesito ayuda! ¡Mis papis están en un incendio provocado por un desquiciado! ¡Un incendio! ¡Hay un perrito! ¡Oh, no! ¡Debemos salvarlo! ¡Ya casi, mamá y papá! ¡Ya están fuera de peligro! ¡Hijo, ¿estás bien o estás carbonizado? ¡Claro que sí! ¡Por culpa de él! ¡Ese demente lo hizo! ¡Ah... ¿Tú? ¡Ay! ¿Cómo cree que yo? ¡Un bebé puedo hacer algo así! ¡Es cierto! ¡Es adorable! ¿Estás seguro, niño? ¡Por favor! ¡Claro que sí! ¿Papá, mamá? ¡Él lo hizo! ¡Fue a Doc Doc! ¡Rayos! ¡Están vivos! ¡Hora de largarse! ¡Ven aquí! ¿Oficial? ¡Guardé un lugar para ti! ¡Ay! ¡Oye! ¡Eso es ilegal! ¡Soy un perrito inocente! ¡Está bien! ¡Gracias, hijo! ¡Te amamos! ¡No es cierto! ¿Por qué? ¿Cómo pudo pasar? ¡Mucha fuerza, amiga! ¡Es una tragedia! ¡Gracias, Boba! ¡Dog Day fue mi vida entera! ¡Me siento sola y llena de deudas! ¡Te extrañaré siempre! ¡Algún día sabré por qué moriste! ¡Te amaré toda la eternidad! ¡Te queremos, Doc Day! ¡Que descanses en paz! ¿Dónde está Gatna? ¡Dog Day! ¡Listo, chicos! ¡Aquí es! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Bájenlo! ¡Perfecto! ¡Es idónico! ¡A él le gustaba enterrar y ahora ser enterrado! ¡Lo sentimos tanto, Doc Day! ¡Fuiste un gran amigo! ¡No entiendo cómo pasó! ¿Cómo podré vivir sin él? ¡Te llevaré a tu casa! ¡Hasta siempre, amigo! ¡Vivirás en nuestros corazones! ¡Pensé que nunca se irían! ¡Amigo, perdona por llegar tarde! ¡No me gusta que me vean llorar! ¡Debí ser mejor amigo, pero no estuve cuando me necesitabas! ¡Nunca me lo perdonaré! ¿Ese ruido? ¡Eres tú! ¿Qué haces acá? ¡Dog Lady! ¡Ese descarado! ¡Dime cómo murió Doc Day! ¡No, no es lo que piensas! ¡Yo fui su amigo! ¡Amigo! ¡Tú nunca fuiste amigo! ¡Dime qué le pasó! ¡Yo te juro que no sé! ¡Aléjate de mí, por favor! ¡No sé de qué! ¡Si no quieres hablar, entonces yo te haré hablar! ¡Hable, coberde! ¡Te destrozaré con mis propios dientes! ¡Háble, coberto! ¡No, asesino! ¡Chicos, soy su amigo! ¿Amigos, tú? ¡Si lo fueras, tonta y te iría vivo! ¡Chicos, no es lo que creen! ¡Créanme, por favor! ¡No, asesino! ¡Entrégate a Doc Day! ¡Nadie te quiere, te odiamos! ¡Pero díganme eso! ¡Yo también lo quise! ¡Dejenme en paz! Está bien. Les diré lo que sucedió. Estaba con mi amo. ¡Oh, amo! ¡Dígame qué necesita y lo haré! ¡Busca a Doc Day y tráelo ante mí! ¿A Doc Day? ¿Pero por qué él es muy buena onda? ¿Hablo en chino o qué? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, amo! ¡Tráelo vivo o muerto! ¡No podía ser más que obedecer a mi señor! ¡Y nadie lo volvió a ver! Eso sí que fue trabajo en equipo, hermano. Oye, dame un poco de amor. Claro que sí, princesa. Pienso que tú y yo deberíamos ser novios. ¡Sácale las garras de encima! Hay mucho Doc Day para todas. Y lo vi. Sabía que me arrepentiría y que mi alma sería condenada, pero tenía una misión. Amigo, ¿eh? ¿Y aquí? ¡Cutnap! ¿Qué tal? Oye, no quiero ser aguafiestas, pero necesito hablar contigo a solas. ¡Claro que sí! Oye, mejor no vayas. Vamos, denle una oportunidad. No me gusta, Cutnap. Nena, estaré bien. Nos vemos en una hora, patitas suaves. ¿Está bien? Está bien. ¿Cutnap? No respiraba de la culpa y estaba a punto de irme, pero... Oye, amigo, no te vayas sin mí. ¿Qué pasa con esa cara larga? ¡Anímate! No pensé que esa hermosa risa sería la última. Vamos, amigo. Parece como si me llevases a una perrera. Por cierto, pronto iremos a la playa. ¡Claro que venía! Lo siento, amigo. No es personal. Es solo un trabajo de mi amo. Debo cumplir. Aunque me cueste mi alma. Perdóname. A ver... Esa luz me quema. ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¡Ayuda! ¡Sáqueme de aquí, Cutnap! Debo salir de aquí. ¡Prototipo! Sabía que estabas detrás de esto, Cutnap. ¿En serio crees que él te salvará? Lo siento. Solo me decía... Tú no, Cutnap. Lo vi, dices en la excusa de los cobardes. Me traicionaste. Las palabras de Dog Day se metieron en mi alma. Intenté salvarlo de mi amo. Pero fue inútil. De nada, créeme, perro. Te dolerá más a ti que a mí. ¿Qué? ¿Qué es esto? No, por favor, Cutnap. ¡Ayúdame! ¡Ten piedad! ¡Ay, por Dios! ¡Hare lo que quieras! ¡Pero no me hagas eso! Entonces recordé que él nunca me dejó solo, aun cuando yo había fallado. Amo las pósimas. Discretas, fáciles y efectivas. Ahora la mejor parte. Cuando termine con esta fórmula, ¡ya nada podrá detenerme! Ahora el toque final. Pósima 435. 435. Ah, aquí está. El toque perfecto para mi fórmula perfecta. Ahora lo mezcla. Deberé patentar este invento porque... ¿Ah? ¿Qué? ¿Por qué está verde? ¿Qué poción agarré? ¡La prohibida! ¡Oh, no! ¡Esto es pésimo! ¡Solo tengo 10 segundos para huir de aquí! Estoy a tiempo para... ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Ese es el laboratorio de Cutnap! ¡Hay alguien ahí! ¡Bueno, horrible! ¡Rayos, es demasiado tóxico! ¡Cutnap, amigo! Llegó y estaba listo para arriesgar su vida por mí. Yo tengo 7 vidas y él solo una. ¡Debes salir de aquí! ¿Es peligroso o no? Yo estaba listo para morir en mi propia trampa. Pero él fue más listo y apagó un incendio que yo inicié por mi estupidez. ¡Vamos, amigo! ¡Resiste! Estas llamas no serán nuestro fin. ¡Es muy tarde para mí, Doc Day! ¡No tengo más energía para salvarme! ¡Mi pelo! ¿Acaso será este el fin del maravilloso Cutnap? ¡Nunca será el fin de Cutnap mientras yo pueda evitarlo! Ese día volví a nacer y fue gracias al amigo que hoy estoy traccionando. ¿Qué debo hacer? ¿Ser fiel a mi amigo psicópata o ser leal con el amigo que salvó mi vida? ¡Ay! ¡Maldita sea, Cutnap! ¡Désítete ya, demonios! ¿Por qué a mí y yo tan bueno que era? Estas máquinas quieren hacerme puré, pizzas de cangrejo. ¡Este es ingenioso! ¡Mis ojos! ¡Ay, no! ¡No, por favor! ¡Te lo ruego! ¡Ayúdame! ¿Me salvé? ¿Qué pasó? ¿Ya soy yo mis plegarias? ¡Ah! ¡Justo cuando llegaba el G-Max! ¡Lo siento! ¡Si lo sientes, lo pagarás con tu vida! ¡Mi amo me tomó como una salchicha y me ahogaba! ¡Pensé que era mi fin! ¡No podía hacer nada para defenderme! ¡Nárvame de aquí! ¡Cutnap! ¡Debo salir de aquí! ¡Debo ir con mis amigos! ¡Ese traidor está recibiendo su merecido! ¡Amo, perdóname, te lo suplica! ¡Cállate, bolsa de pulgas! ¡Ah! Mi amo me golpeaba, pero yo lo merecía porque traicioné a mi amigo. Pero pude salvarlo. ¡Sálvate! No puedo seguir viendo esto, pero tampoco olvidar tu traición. Aprende la lección. ¡Adiós, Cadnap! ¡Jamás abandonaría un amigo! Si esto me servirá, hora de hacerlo pagar. ¡Jeje! ¡Llegó la venganza! Dije vivo o muerto, y soy un amo que cumple con su palabra. Te enseñaré a respetar a los dioses. ¡Dile adiós a tu vida! ¡Ah! ¡Vamos, amigo! ¡Te sacaré de aquí! ¡Ah! ¿Qué diablos es esto? ¡Debo sacarlo! ¡Ah! ¡Me he ido por mis propias creaciones! Arriesgando su propia vida, Dog Day salvó la mía, pero nada sería fácil. ¡Ay! ¡Ese demente sigue vivo! ¡Royos! ¡Amito que son astutos! ¡Pero nadie humilla así al amo y señor de todo! ¡No huyan! ¡No podemos escapar! ¡Ese loco ya llegó! ¡Déjame aquí, por favor! ¡Qué bonita amistad! ¡Lástima que tenga que hacerla picadillo! ¡Jeje! ¡El amo nos acurraló! ¡No teníamos a dónde huir! ¡Solo quedaba aceptar nuestro destino! ¡Pero Dog Day hizo algo impensable! ¡Ah! ¿Ahora qué? ¡No! ¡No puede ser! ¡Amigo! ¿Cómo pudiste hacerlo? ¡No es lo que hacen los amigos! Dog Day fue tan fuerte. Él vagonizaba mientras el amo lo trataba como un juguete. ¡Ah! ¡Qué perrito más heroico! ¡No! ¡Duck Day! ¿Por qué? ¡Soy un monstruo! ¡Un monstruo traidor que no merece amor! Con mis últimas fuerzas activé mi gas para dormir. Con la esperanza de salir de ahí con mi mejor amigo. ¡Oh! ¡Desapareció! ¿Dónde está? ¡Gash! ¡Siempre va un paso delante de mí! ¡Nunca más! ¡Dejaré que dañe a nadie más! ¡Suelta! ¡Suelta mi atrevido! ¡Mediocre! ¡Gato Inuti! ¡Nunca serás más que escoria! ¡No! Con todas las fuerzas que Dog Day dejó en mi cuerpo, le arranqué la cabeza sin gemra. ¡Desquiciado infeliz! ¡Ay, Catnap! ¡Me duele! ¡Amigo, por favor, perdóname! ¡Ay, Catnap! ¡No te sientas mal! Al menos lo destruimos y sin él ahora serás su mejor gas. ¡Llevé el cuerpo de mi amigo a reposar a un lugar cómodo que merecía! ¡Amigo, esa cara larga que... ¿Eh? ¡Amor! ¿Qué te pasó? ¡Quítate! ¡Me duele el pecho! Por favor, sonríe siempre y no dejes que nadie borre esa felicidad tuya. Por favor, regálame un último beso. ¡Qué amo! ¡Dog Day! ¡Amor! ¡No! ¡No me dejes! Yo solo los abracé porque él también me dejó. Y así fue como por mi culpa murió mi mejor amigo. ¡Catnap! ¡Tú! ¡Pero dije toda la verdad! ¿Y crees que todo se resuelve fácil, que tu estúpida historia hará que él regrese? Yo lo, yo lo quería. Yo lo quería. Él era mi mejor amigo. Gracias por también serlo para él. ¡Lo extraño! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Qué amable! ¿De verdad estoy tan solo? Todos tienen a alguien. Se aman entre ellos. No puedo seguir. Mi corazón no aguanta esta soledad. Este sufrimiento que no puedo compartir con nadie. ¡Adiós, mundo! ¿Qué le sucede a mi collar? ¡Se está volviendo loco! ¡Espera! ¡Algo le sucede también! ¡Qué rayos! ¡Lisbrajos! ¡Esto es muy alto! ¡Espera! ¡Al fin obtuve mi forma grande! ¡Asombroso! ¡Pero qué preciosidad! ¡Es hermosa! ¿Qué hay, papo? ¡Hijo! ¡Eso no fue amable! ¡Qué muchacho gracioso y travieso! ¡Me recuerda a alguien! ¡Mamá! ¿Quién es de él? Pues podríamos ser una familia. Y podríamos vivir en una casa juntos. ¿Qué dicen? ¿No es esa una casa de ensueño? Es una broma, ¿no? ¡Santos cielos! ¡Ni hablar! ¿Casa de ensueño se ve algo como esa? ¡Eso sí es una preciosidad! ¿Un millón de dólares? ¡No tengo tanto dinero! Necesito a un hombre que pueda proveer, no a un vago. Esa es mi condición. ¡Quizás haya algo de valor por aquí! Muy gracioso. Ahora si nos disculpas, tenemos mejores cosas que hacer. Llámame cuando consigas trabajo. ¡Esperen! ¡No se vayan! ¡No puede ser! Tengo que encontrar la forma de conseguir esa casa. Ya es hora de vender esta casa. Me cuesta mucho construirla, pero... ¡Quiero esa llave! ¡No me lo da! ¡No te necesitas dámela! Y así no me molestarás a mí y a mi familia. Estoy reclamando mi nueva vida. Te pondré en un lugar más cómodo. Un placer hacer negocios contigo. De acuerdo, ya tengo la casa. Solo falta la familia. Ahí voy, queridos. Algún día encontraremos a un padre que valga la pena, querido. Tu hambre está justo aquí, nena. Justo como pediste. Soy el dueño de esa casa de ensueños. No creí que pudieras hacerlo o lo robaste o algo. No, gané la lotería. De verdad que eres comprometido. ¿Alguien tiene hambre? Ahora podrán presenciar mi receta de estofado secreto. Espero que puedas saborear el amor extra que puse. Oh, al fin. Un momento. Esto no es una hamburguesa. ¿Cómo quieres que coma esto? Dijiste que eras bueno en la cocina. ¡Pero no lo probaste! ¡Es exquisito! ¡Bebé! ¡Esto es un juguete! ¡Queda divertido! ¡Espera! ¡No metas la mano ahí! ¡Ven aquí! ¡Oye! ¿Por qué no mejor juegas conmigo? ¡Eres aburrida! ¡Ah, pequeño demonio! ¡Así es tener una familia! ¡Los amo mucho! ¡Qué buen niño! ¡Te amo, querida! ¡Yo los amo aún más! ¡Quizás solo soy yo! ¡No puedo ser feliz! ¡Quizás esto fue un error! ¡Sí que cometiste un error! ¡Oh, rayos! ¿Quién era esa persona? ¿Recuerdas cuando dije que compré la casa? ¡Quizás comprar era una palabra muy fuerte! ¡Es un serio ladrón! ¡Ya! ¡Ah! ¡Deja de golpearme! ¡Tengo una copia de la llave! ¡Ah! ¡Ven aquí, chiquito! ¡Hay que esconderse! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Eso es malentendido! ¡Lo hice por amor! ¡Fuera! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero quejas! ¡Me mereces esto! ¡No le hagas daño a ellos! ¡No toques a mi hombre! ¡Suéltame, pájaro loco! ¡Entraño es mamá! ¡Toma esto! ¿Qué crees que haces? ¡Están morridos! ¡Ay, llamaré a la policía! ¡No puedo creerlo! ¡Vencé que me odiaban! Bueno, eres un desastre, pero tienes buenas intenciones. ¡De verdad son mi familia! ¡Se toco el cuervo! ¡Es hora de estudiar! ¡Papi! ¡¿Qué diablo se estás haciendo?! ¡Qué clase aburrida! ¡¿Qué sucede?! Si te crees tan lista, pasa al pizarrón. ¿Pasar al frente? ¡Ah, claro! ¡Vamos, genia! ¡Resuelve esto! ¡Ay, no entiendo nada! ¡Piensa por mí! ¡Es una heredalosa! ¡Creo que es física o algo así! ¡No tengo todo el día! ¡Tienes cinco segundos! ¡Si no lo haces a tiempo, serás historia! ¡Ah, historia! ¡Sí, tampoco sé nada de eso! ¡Está tonta! ¡Mueve los dedos! ¡Ojalá esté bien! ¡Creo que ya! ¡Está correcto! ¡Más que vale! ¡Parece que sí tienes el cerebro! ¡Vaya, está correcto! ¡No! ¡Lo puedo creer! ¡Está brillante la mejor! ¡Tienes una genia! ¡Es Bobby! ¡Es Bobby! ¿Y nos encargamos? ¡Ja, ja, ja! ¡Mire a la universidad! ¡Ay, qué pasa! ¿Por qué hacen eso? ¡No, no, no! ¡Asco! ¡Bobby! ¿Te ves, pirana? ¡Ese estilo sí te queda! ¡Ganamos! ¡Huele a frutas! ¡Qué horror! ¡Esto es humillante! ¿Por qué nadie me defendió? ¡Amiga, al menos tú sí hiciste la tarea! ¡Yo no entiendo nada de nada! ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudaré! ¿Cómo podemos destruirla? ¡Tengo una idea! ¡Ya nada podrá pararnos! ¡Es imposible que 5 más 5 sea 8 mil, Kiki! ¡Esto será divertido con saliva extra ácida de cerdo! ¡Viva la maldad! ¡Ves! ¡Aprender es divertido! ¡No más divertido que esto! ¡Será una sorpresa! ¡Bobby! ¿Dónde están sus tareas? ¡Las quiero para allá! ¡Sí, maestra! ¡Aquí está la mía! ¡Sí, sí! ¡Ya le doy la mía! ¡Está en mi mochila! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué pasa! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ay, perdón! ¡Bobby! ¡Ya me tienes harta con tus tonterías! ¡Auch! ¡No puedo creer que seas tan estúpida! ¡Estúpida, estúpida! ¡No se ríen! ¡Sí que eres estúpida, Bobby! ¡Tú también! ¡No puede ser! ¡Estoy cansada de estos mensos! ¡Muy bien! ¡Atención! ¡Bien tontos! ¡Mezclen la fórmula roja con la amarilla! ¡Y debe quedarles una pócima amorosa! ¡Será fácil! ¡Con este kit de química infantil sacaré diez! ¡Wow! ¡Una pócima de amor! ¡Qué increíble! ¡Soy un genio! ¡Vaya! ¡Entonces no es tan difícil! ¡A ver! ¡Solo tres gotitas y listo! ¡Una pócima para enamorados! ¡Espero hacerlo bien! ¡Ay, no rayos! ¡Se acabó mi pócima roja! ¿Ahora qué haré? ¡La Miss me va a matar! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Nadie se dará cuenta! ¡Un toque de pintura roja será más que suficiente! ¡Lo logré! ¡No hay más de ayer! 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 ¡Oh, no! ¡El seguro no cubre explosiones ni derrumbes! ¡Escape, ¡corra! ¡Mérame los demás! ¡Amigo! ¡Debe quedarme en casa! ¡Astuto de peor! ¡Rápido, se arma! ¡Ah! ¡Pardon! ¡No, papi! ¡Luego me agradeces! ¡Ah! ¡Estás muy gorda! ¿Qué pasó? ¡Ellos están muertos! ¡No! ¡Estoy harta de esto! ¡Será gente por primera vez! ¡No! ¡Es muy peligroso, Bobby! ¡No eres tan astuta para salvarlos! ¡No soy astuta! ¡Lo salvaré! ¡No morirás! ¡No morirás! ¡No se ir! ¡Los tocaré de aquí! ¡Esto da! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Chicos, están vivos! ¡Debemos sacar a Hopi y Piggy! ¡No me sueltes! ¡Prometo ser buena amiga! ¡No hagas promesas imposibles! ¡Ya casi no aguanto! ¡Hopi, lo siento! ¡Piggy, no me sueltes, por favor! ¡Al menos moriremos juntas! ¡Las tengo! ¡Resistan, por favor! ¡Ojalá nos salvemos! ¡Esto es desesperante! ¡Yo digo que trabajo en equipo! ¡No es momento para bromas! ¡Mia! ¡Ay, nos duele mucho! ¡Gracias, Bobby! ¡Lo logramos, amigos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ayuda, por favor! ¡Estamos aquí! ¡Te salvaremos, Miss! ¡Esa no chivas! ¡Está hecho la placa! ¡Rapin! ¡Está bien! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Moby! ¡Rapin! ¡Sálgame ahí! ¡Debemos correr o moriremos! ¡Oh, no! ¡No me dejaremos! ¡No! ¡Me saludas! ¡No podemos hacer nada, Miss! ¡Las dejamos morir! ¡Lo sentimos, Bobby! ¡Crafty, perdón! ¡No! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Lucharon como si estuviéramos muertas! ¡Hola, chicos! ¡Sí! ¡San muy lindas, chicas! ¡Nos preocupamos mucho! ¡Creo que mereces esto! ¡La mejor estudiante del año! ¡Gracias, Miss! ¡Tienes una genial! ¡Sí! ¡Mucha energía! ¡Es familia, Bobby! ¿Por qué tan brusca? ¡Vete de aquí y no vuelvas! ¿Pero por qué están enojados? ¿Por qué ya no me quieren? ¡Soy su amigo! ¿Nuestro amigo? ¡Eres un desastre! ¡Vete de una vez y para siempre! ¿Pero qué he hecho? ¿Qué no has hecho? El otro día necesitaba el baño. ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy por explotar! ¡Mi salvación! ¡Tranquila, Vergiga! ¡Aquí es Blue! ¡Oh, no! ¡Blue, no entre! ¿Que no entre? ¡Por favor, debo ir yo! Yo también debo ir. ¡Lo siento! ¡Vamos, Blue! ¡No seas egoísta! ¡No tardo! ¡Hijo de... ¡Blue, sal de ahí, miserable! ¡Oh, Dios santo, moriré aquí mismo! ¡Por favor, Blue! ¡Ya no aguas! ¡Todo tuyo, amigo! ¡Te dije que no tardaría! ¡Ayuda! ¡Comiste queso podrido, puerco infundo! ¡Pues siento! ¡Y eso no es todo! ¡El otro día en mi guarida! ¡Ay, tranquila, pancita! Podría comerme un caballo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Amor de mi vida! ¡Allá voy, querida! ¡Oh, hay tantas posibilidades! ¡Muero por ver que me espera! ¡Prepárate, pancita, porque hoy te darás un gran banquete! ¿Y esto qué es? ¿Por qué me pasa a mí? ¡Delicioso! ¡Hola, amigo! ¡La comida que guardas es exquisita! ¡Maldito tuerto! ¡Y como si eso fuera poco! ¡La otra noche casi me matas! ¿Qué pasa? ¡Nos invaden! ¡Debe ser una tormenta! ¡Un terremoto! ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Oh, Dios! ¡Soy el rey! ¡De este lugar! ¿El rey de dónde? ¡Oh, sí! ¡Ya no te escucho! ¡Ja! ¡Fue más fácil de lo que creí! ¡Soy el rey de este lugar! ¡Por un momento creí que nos invadían los aliens! ¡Ah! 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 ¡Maldita bestia dormilona! ¡Cállate! ¡Oh, chicos! ¡Por favor, no me echen! ¡Cambiaré, lo prometo! ¡Ya vete, Blue! ¡Oh, soy un desastre! ¡Mi momento ha llegado! Oye, amigo, tranquilo, ¿sí? No te preocupes. Te encontraremos un nuevo hogar. Así que finalmente he encontrado la casa de tus sueños. ¡Oh, Red! ¡Me encanta! ¡Es de mi color favorito! ¡La quiero! ¡Págame y es tuya! ¿Pagar? ¡Oh, sí, claro! ¡Ten! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ay, de acuerdo! Por este dinero puedes quedarte con aquella casa de allá. Bueno, al menos la puerta es bonita. ¡Ah! ¡Oh, eso fue aterrador! ¿Ah? ¿Una fiesta? ¿Sin mí? ¡Ah! ¡Sí! ¡Tengan su fiestecita! ¡Yo tengo trabajo que hacer! ¡Manos a la obra! ¡Ah! ¡Debí haber afilado esta cosa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh! ¡Impecable! ¡Oh! ¡Qué sencillo! ¡Un último detalle y... ¡Oh! ¡Es perfecta! ¡Y lo hice yo solo! ¡Mi hogar! ¡Oh! ¡Bien! ¡Hora de la verdad! ¡Vamos, casita! ¡No me decepciones! ¡No puedes hacerlo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Genial! ¡Ja! ¡Hice un gran trabajo! ¡Oh! ¡Ok! ¡No me esperaba esto! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Esto pudo haberme matado! ¡Oh! ¡Duele! ¡Oh! ¡Pero no me quitó el hambre! ¡Ja, ja, ja! ¡Comida para mí solo! ¡Ey! ¿Y esto desde que era hasta aquí? ¡Mesa! ¡Como un donido! ¡Oh! ¡Mi piecito! ¡Oh! ¡Por fin solo juego! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Al menos ya no está congelado! Bueno... No tengo plato, pero... ¡Ay! ¡Tampoco mesa! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué más? ¡Eso dolió! ¡Al menos todavía tengo el pot! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldita casa! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Ayuda! ¡Corran por sus vidas! ¡Ah! ¿Por qué compré esta pocilga? ¡Ah! ¡Ay! ¡Debo salir de aquí! ¡Esto se destruirá en cualquier momento! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Esta casa intenta asesinarme! ¡Ah! ¡Me salvé! ¡Me salve! ¡Oh no! ¡Ah! 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 ¡Esfuerzo! ¡Todo el tiempo invertido! ¡Oh! ¡Qué desgracia! ¡Ah! 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 Amigo! ¿Estás bien? ¿Ah? ¿Qué? ¡Amigo! ¡Lo sentimos! ¡Claro que no! ¡Si lo sintieran no habrían hecho una fiesta sin mí! ¡No Blue! ¡No es lo que crees! ¡Los niños allí ni siquiera estaban felices! ¿Sin mí? ¡Oh! ¡Muy bien amiguitos! ¿Quién quiere divertirse con los Rainbow Friends? ¡Ya! 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 Esperen un momento. ¿Y dónde está el rey? ¡Oh! 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 ¡Ja ja ja ja! Bueno, el rey no está más. ¿No está? ¡Queremos al rey! Bueno, niños, entiendan que... ¡Au! ¡Eso duele! ¡Alto! ¡Lállate! ¡No me marcho! ¡Estos niños son una especie! ¡Ah! ¡Suélteme! ¡Ah! ¡Mis alices! ¡Oh, Dios mío! ¡Suena como una masacre! ¡No te queremos a ti, Larguirucho! ¡Tieblas de frío! ¡Que se parezca la bubana! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo mejor me abonozco! ¡No! ¡Son muy malos niños! ¡Muy malos! ¡Por favor, perdónanos! ¡Vuelven con nosotros! ¿Pueden perdonarme ustedes, hermano? ¡Claro que sí, amigo! ¡Entonces volveré! ¡Abrazos! ¡Oh! ¡Mis amigos! ¿Listo? ¡Está listo, mamá! ¡Finalmente nos uniremos! ¡Nos divertiremos mucho, compañero! ¡Se enfrentarán a la furia ronda! ¡Colega, haz el honor y estrena nuestra obra! ¡Prepare mi propio verso! Cuando unes la ira de las bestias con la frustración de las fieras, el mundo entero tiembla. ¡Entonces comienza el terror! ¡Aquí viene! ¡Yo domino este mundo! ¿Cómo es que siempre logra desaparecer? ¿Ya se fue? ¡Ay, mamá! ¡Porque siempre tengo que abrir mi bocota! ¡Ven aquí, rata cabezona! ¡Oh, no! ¡Debí quedarme en esta caja! ¡Ay, ya llegó! ¡Aquí estás! ¡Cachau! ¡Moncoso! ¡Ja, ja! ¡Muy lento! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Te enseñaré lo que es ser lento! ¡Buena suerte, tuertito! ¡Ey! ¿Dónde estás? ¡Esto comienza a ser paranormal! ¡Oh, como sea! ¡Pobre tonto! ¡Oh, ya remoto! ¡Hielo está volando otra vez! ¡Qué demó! ¡Estas ruinas no soportarán! ¡Alguien venga a ayudar al rey! ¡Auxilio, me absorbe! ¡Me ah! ¿Qué fue todo eso? ¿Extraño? ¡Abrazos y arcoiris! ¡Eso dolió! ¡Ya me estoy deteriorando! ¡Oh, no! ¿Dónde estoy? ¡Debe ser un sueño! ¡Tremenda y delicioso! ¿Dónde estamos? ¡En el mismo lugar de siempre! ¡Soy ciego, recuerdas! ¡Qué invaduro! ¡No veo nada! ¡Ay! ¡Debemos salir de aquí! ¡Corremos feliz! ¡Grind! ¡Grind! ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Ah! ¿Quién osa interrumpirme en mi laboratorio? ¡Mando! ¿Qué es esa abominación? Es hora de una cirug... ¡Ey! ¿Abominación, pajarraco insolente? ¡No por mi intención! ¡Te enseñaré lo que esta abominación puede hacer! ¡Eso estuvo cerca! ¡Déjate mover tus tijeras! ¡Penómeno! ¡Fuera! ¡Qué bicho tan frío! Nadie se va sin permiso, pajarraco. ¡Vamos, Eliza! ¡Terrumbado por un brócoli! ¿Demonio? ¡Muy bien, pajarraco! ¡Ahora aprenderás a no jugar con el diablo! ¡No! ¡Por favor! ¡Lo siento! ¿Hielo? ¿Sayan? ¿Green? ¿Cómo es que terminé en este lugar? Lleno de pinturas tan horribles. ¿Asustado, majestad? ¿Dónde están mis amigos? ¡Qué ridículo! Un tuerto que babea no asustas a nadie. ¡Que seas azul no te salvará de mis puyos! ¡No! ¡Maldito loco violento! ¡Oye, Bobo! ¡Toma esto! ¿Es todo lo que tienes? ¡Te enseñaré lo que tengo tuerto! ¡Muy débil! ¡Qué tal vez! ¡Muy débil! ¿Crees que puedes pensarme? ¡No! ¡Tú no eres nadie aquí! ¡Abajo! ¡No te arreglas! ¿Qué fue eso? ¡Toma esto, idiota! ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Estás loco! ¡Sigo vivo! ¡Está desquiciado! ¡Te enseñaré quién manda aquí! Todo se pelea. ¡Lo logramos, Red! ¡Así, así es! ¡Mira esos dos toques! ¡Sian! ¡Luz es hermosa incluso en este lugar! ¡Cállate! ¡No es el momento! ¡Este lugar puede ser peligroso! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Auxilio! Oigan, ¿qué se supone que hacen en mi escuela si no hacer la tarea? ¿Había tarea? ¿Por qué no corriges esto? ¡Eres una niña muy traviesa! ¡Te castigaré! ¡Veamos quién castiga a quién! ¡Te haré triza! ¡Buen intento! ¡Pero estás fuera de regla! ¡Al rincón! ¿Regla? ¡Yo creo mis propias reglas! ¡Oh, no! ¡Se matarán! ¡Vamos! ¿A qué no me atrapas, flacucho? ¡Fallate! ¡Aún puedo oírte, bufón! ¿Cansado, majestad? Yo no. ¿Cansado? ¡Nunca! ¡Toma esto! ¡Ríndete de un café! ¡Tanto odio y rencor! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Risas malvadas? ¡Lo hicimos! ¡Unimos los mundos! ¡Ahora todo se odia! ¡Oh, no! ¡Debo hacer algo! ¡Eso es! ¡Lo tengo! Solo debo acercarme lo suficiente... ¡No, no, no! Esto debería ser fácil. Ahora sí. ¡Sí, giloso! Veamos. ¿Qué es esto? No luce como una simple maqueta. Extraño. Bien. Ya sé qué hacer. Solo debo tomarlo... ¡Y destruirlo! Oye, 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 mano larga. ¡Suelta a mi creación! ¡Ay, basura! Ok, me salto el sigilo. ¿Y quién se supone que es este flacucho entrometido, Red? ¡Ay, ese es Purple! ¡Una rata del cantarillo! Mataré a la rata y le comeré su páncreas. ¿Mi páncreas? ¡No, sabe a croacas! De tus últimas palabras. ¡Espera, espera, espera! Solo dígame por qué. ¿Y por qué los hicimos pelear? Es por simple diversión. Y lo disfrutamos mucho. Ahora tus páncreas. ¡Saluden a su público! ¡Te comeré! ¿Qué? Es por simple diversión. ¡Te disfrutamos mucho! ¿Oíste eso? ¡Te comeré! ¡A ellos! ¡Te daré tu merecido, Van Van! Amigo, ayúdame. ¡Buenos! ¡Oye! ¡Cobarde traidor! Bueno, comeré ese páncreas. ¡Alto, alto, alto, chicos! Yo no fui. Fue ready. Me obligó, así que adiós. ¡Pero qué cobarde! ¡Casi se orina encima! Ni siquiera sabía qué decir. ¡Qué ridículo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!